Se para el tiempo en Puerto Rico, Puerto Rico, Puerto Rico Contigo siento lo más bonito, Puerto Rico, ay que rico Se para el tiempo en Puerto Rico, Puerto Rico, Puerto Rico Contigo siento lo más bonito, Puerto Rico, ay que rico Y tú sabes que rico De Puerto Rico De Puerto Rico De Puerto Rico De Puerto Rico Amor, me tomo un poco de tu sabor, pa' no morir de tanto calor Mirando el barrio te siento bailando, bailando Me tomo un poco de tu sabor, pa' no morir de tanto calor Mirando el barrio te siento bailando, bailando Se para el tiempo en Puerto Rico, Puerto Rico, Puerto Rico Contigo siento lo más bonito, Puerto Rico, ay que rico Se para el tiempo en Puerto Rico, Puerto Rico, ay que rico Y tú sabes que rico Si te quiero conmigo, bailemos bien lento, que el tiempo perdido nos queme por dentro Te siento, te miro en cada momento, bebimos el vino de nuestro amor Separa el tiempo en Puerto Rico, Puerto Rico, Puerto Rico Conmigo siento lo más bonito, Puerto Rico, ay que rico Separa el tiempo en Puerto Rico, Puerto Rico, Puerto Rico Conmigo siento lo más bonito, Puerto Rico, ay que rico Y tu sabes que rico Gracias por ver el video Gracias por ver el video